Soy un superhéroe del planeta mitos. Homo sapiens precodificado. Redundancia frívola. Máquina que intenta mejorarse a sí misma. 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 de Bites Delirantes. Como un cantante de pop, vivo en una realidad distorsionada. Soy un código de barras. Consciente que el primer paso es el cero y que después viene el abismo. Soy un semidios en el origen de los datos. Ser superficial de las redes sociales. Soy un nuevo modelo de hombre. Gracias por ver el video.